Con tan solo 19 años, Graviel de la Cruz lucha por sobrevivir con una enfermedad que ha desgarrado toda su piel. A pesar de los escasos recursos económicos que limitan su calidad de vida, Graviel se expresa con educación y un rostro que evidencia su desesperación. Ficó que después de los cuatro días de nacido me salió esto. ¿Y qué edad tienes? 19. El joven nació con la enfermedad conocida como piel de cristal, la cual le provoca ampollas y lesiones. Su nombre científico es epidermolisis bulosa y es incurable. Eso no tiene cura, que se hay que llevarlo constantemente en tratamiento. Me han dicho varias cosas. Gabriel de la Cruz se traslada a partir de las 12 del mediodía a la avenida Duarte con París, próximo a uno de los establecimientos comerciales a cada tres días. A ver quién le proporciona una limosna. Al dirigirse a las cámaras de Global 80, dijo no querer dinero. Si pudieras decirle algo a las autoridades para que vengan en auxilio tuyo, ¿qué les dirías? Que yo lo único que necesito es medicamento. Y mi alimentación constantemente, nada más eso. Ante cualquier ayuda, este medio queda a la disposición de conducirles hasta la referida dirección. Y nuestro teléfono es el 809-368-0534. Para Global 80, Ana Encarnación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!